SIEMPRE, LO DE SIEMPRE, EXPULSIóN A MOURIÑO, EXPULSIóN A PEPE, MERECIDO, PORQUE SE LE VA LA CABEZA, PERO LO DE MOURIÑO, LO DE SIEMPRE, SIEMPRE JUGANDO CONTRA DIEZ, CONTRA ESTA GENTE, VERGONZOSO. LAS GONZO, MILITANIA. LLIMINATORIA? 0,2%. CREO QUE 0,2. ACABO DE MARCAR, NO LO HE VISTO, PERO LA GENTE VIRÓ. FUE PERDIDA YA, CLARO. SALIA DEFENDER Y SALIA NO TENER de balón. Si viene un equipo, un tío como Zil, no hace falta, es que Agustos está haciendo mal. Ha ido Messi, lo habéis visto, lo hemos visto. Yo, todos los que estamos aquí, los que están en Cataluña, todos. Menudo robo, robo, con mayúsculas. Indignante, indignante, menudo robo. He venido de Barcelona a ver esto y estaré ahí para ver la remontada. Que lo sepas, que lo sepas, Pep. Y mi amigo, que es culé, estaré ahí conmigo. Que lo sepas, Pep. Puta base, puta Cataluña. Que se mueran los catalanes.